Música Señores, el himno a la bandera del poeta Ramón Emilio Jiménez dice Mientras haya una escuela que cante tu grandeza bandera de amor flotarás con el alma de Duarte, vivirás con el alma de Dios Vamos a conocer algunas cositas de la bandera Fue ideada por Juan Pablo Duarte y descrita en el manifiesto trinitario firmado el 16 de julio de 1838 Sus colores azul, rojo y cruz blanca significan el azul, el cielo que adorna nuestro territorio el rojo, la sangre derramada en pro del ideal patrio y la cruz blanca, nuestras raíces cristianas Ya lo dijo Duarte cuando expresó La cruz no es el signo del padecimiento sino el emblema de la redención Pero la bandera original no es la que vemos hoy En el mismo año, en 1944 Al tiempo de oscurecer sus colores se varió la posición de estos situándolos de la manera que lo vemos actualmente y reafirmando la posición de la cruz Los colores fueron cambiados de posición porque grupos armados penetraban al recién formado país y le quitaban la cruz pareciéndose entonces a la bandera de nuestro vecino país Haití La bandera tiene sus reglas internas en cuanto a su uso No se debe tocar el suelo con la bandera Al ensuciarse o deteriorarse no se lava o se repara Se sustituye En esta, al lado de otra bandera debe de estar a la derecha y en un hasta ligeramente superior en tamaño La bandera debe izarse de forma rápida y airearse lentamente Es obligatorio su uso en el frente de los hogares en los días patrios Las banderas en las naves que arriban a nuestro país no pueden llevar escudo ya que este uso es potestativo de la armada o de la fuerza aérea ya que el escudo representa las armas del país Recordemos a diario aquellos versos de Rafael de Ligne Eminente poeta Petro Macorizano que dice Qué linda en el tope estás Dominicana bandera Quien te viera, quien te viera Más arriba, mucho más Nuestro querido Vito Monta Si entre con estas cápsulas y la del viernes para cerrar el mes de la patria Recordando que mañana Sí, tenemos mesa mañana Pero iba a decir que mañana habrá una buena noticia para el país Llega Sinovac Y es la llegada de 768 mil dosis de la vacuna china Sinovac Así que se podrá continuar con el plan de vacunación Con los próximos grupos que están Completaríamos cerca de 800 mil dosis para 400 mil personas Tenemos que ir agilizando el plan de vacunación Que ayer se dio a conocer que se habían vacunado más de 10 mil personas 12 mil 14 mil iba La cantidad 14 mil Tenemos que ir un poquito más rápido Porque por ahí vendrá otra Porque tenemos la esperanza de que ya que Pfizer Ya que AstraZeneca de la casa matriz nos ha fallado No de la India, de la casa matriz nos ha fallado Que vengan las que nos quedan compradas de la India Y que venga la Sputnik Yo quiero las rusas en República Dominicana No sueño con eso, señores De verdad Y yo creo que eso va a venir Va a venir Va a venir Señores, tenemos esperanza De que entre este año y el año que viene En República Dominicana Podamos vernos libres de la COVID-19 Un beso grande Dios les bendiga Nos vemos mañana Con una mesa Sobre la vía 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 ¡Gracias!